Yo, mira si este truco cabrón por mencionarme papi Ahora vas a tener que pasar un bochorno musical Te atreviste a mencionarme y salgo a darte como pera Tu lírica guajera como mierda se considera Tú eres parqueado y en esta yo soy Juan Manuel Marquez Con un puño se me fue, eres la puta de los tres Tú sabes que soy un monstruo, el rey de las tinieblas Cada vez que suelto algo, la competencia tiembla LV de semiembra como semilla te siembra No te guilles de machito mi pana Tú eres una hembra, siete trucas Diricalmente el bicho tú me chupas LV me tiró, entonces pa' que tú me cuque una peluca Y te vas de cinquera pa' confeti Ando con las peas y de cariño yo le puse Betty Pa' sacarte el espagueti con el Chef Boyardee Tienes el culo rajado de la clava que yo te di Aquí lo hacemos así, me dicen LV Kruger Si no puedes, solo dile al negro que te lo empujo Viceversa, vamos a ver si tienes resistencia Si este truco me tiraste, ahora aguanta las consecuencias Demencia, con esta me despido, jodió bobo No eres títeres, tú eres marioneta como Cobo Aquí sin miedo a los bobos apagamos Si tú eres el próximo Pero si tú quieres en la calle nos matamos Si soltamos el micrófono Pana mío, este es panco mío Partido es que tú te vas, pienso si te derretí Tropezaste con la piedra más grande del camino Pareces una brucha con el corte femenino Jodió pato, ahora es que se vacía tu plato Yo te apago tu carrera en mayo, te la es barato Oye hermano, en Atlanta no suena tu nombre Y yo duraco, sonando huele a B100 No tienes corazón, mucho menos cría Y síguete copiando de los de freestyle manía Senda porquería, una copia con el mismo Bla bla, te guías de mejor, que mucha mierda habla Yo soy el clavo y tú eres una tabla Mucho cuidado porque siempre ando con la diabla La perra la que te da manzana y te envuelve Te duerme, te pillamos y pa' atrás no vuelve Ay bendito mano Liricalmente el bicho tú me chupas papi Te pongas loco, mencionala a los locos papi Porque si, si te pones loco te vamos a pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!